Desde siempre, Iván, yo siempre estaba enamorado de una artista dominicana, locamente. De una. De varias, pero en específico de una, que me gustaba la sensualidad que mostraba en el escenario. Yo le decía a mi mamá, es que en algún momento yo tengo que darle un besito a esa buena niña, es un muchacho fresco de cara, vete para allá. Y hoy la tenemos aquí. A que tú no te atreves a ella a darle un besito. ¿Verdásele? ¿Desde que termine la primera cara? Una voz imponente, una estrella. Señores. Cuidado, Julio. Yo entiendo la presión, no es para menos. Se te va a dar. Una mujer tan bella. ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado, eh, cuidado. ¡Uh!